Hola amigos, amigas, mes de Santa Cruz, mes de feria y como siempre General Automotor participando en todas las ferias. Queremos invitarte a que participes de la Expo Outlet, que General Automotor está allí presente. Estaremos en la autoferia desde el 1º hasta el 4º de octubre, que se llevará a cabo en el Cambódromo. Luego estaremos desde el día 2º hasta el día 4º en la Expo Cruz, en el Show Room, donde estará presente General Automotor también. Ahí tendremos toda nuestra variedad de vehículos, todas nuestras gamas de vehículos y los estaremos esperando en nuestra sucursal de la doble vía La Guardia, entre cuarto y quinto anillo. Nuestros horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Los esperamos. Precio y calidad solo aquí en General Automotor.